Música ¡Vamos chicos! ¡Sorreís todos! Debe empezar lo bueno ¡Vamos! ¡Gas! Tengo que subir detrás de aquella... Pero antes es esto, ¿eh? ¡Saludad chicos! ¡Sorreís chicos! ¡Vamos! ¡Estoy tranquila! ¡Sí! ¡Chicos! ¡A tope ahí! ¡Vamos! 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 ¡Un buen refrigerio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muchas frías! ¡Vamos chicos! ¡Un buen refrigerio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!